Bienvenidos amigos a este nuevo episodio, el día de hoy te voy a enseñar el review, el unboxing de estos intercomunicadores Saramonic WT5S, un nombre bastante largo, si te interesa más, quédate en este episodio ¿Qué opinas de los Saramonic comunicadores? Está muy ágil toda la parte de comunicación, sobre todo en este trabajo que tenemos que hacer rápido Si no tienes que estar respetando aquí al cuadrito de siempre, está muy chingoso Además no necesitas como tener el... ¿Cómo se llama? Este cuadrito, ¿no? Ajá, el cuadrito, pero luego se metían señales, güey Ah, sí, claro Y también la higiene, güey, de que no puedes compartir ese... Ah, ese auricular Ese auricular con nadie porque se te mete a su cerebro Bien ahí amigos Ya nada más lo haces así, se activa Hablas Y se desactiva, entonces también es práctico Cuando estás con la cámara, por ejemplo Que lo tienes así Ya nada más volteas el micro Hablas E incluso puedes estar con la cámara O sea, tener la cámara en la mano Dejas el micro aquí abajo Y todo el tiempo estás en comunicación Así ya cualquier cosa Si necesitas mover o necesitas Como hacer algo distinto En donde ya tengas las manos ocupadas Pues ya te sirve bastante este sistema Así es amigos, pues bienvenidos a este episodio El día de hoy Quiero enseñarte pues mi opinión Y también decirte ¿Por qué sería una buena opción Estos Sarah Monik? Yo les tenía poca fe Como que se me hacía que podía ser útil Vi varios videos Sin embargo hasta que me decidí adquirirlos Me di cuenta de lo que me había perdido amigos De todas las producciones que pudieran ser Todavía más enriquecedoras Si hubiera tenido este sistema amigos Y bueno, te voy a enseñar Qué es lo que viene en la caja Esta es la caja en la que viene Bastante grande Si te das cuenta Es una caja muy grandota realmente Te puedo asegurar que esto va a proteger Los auriculares Nada más jalamos esto hacia abajo Empujamos Y ya se abre la caja Ok, la caja trae unas almohadillas Lo cual sirve para proteger el equipo Pero como en este caso Si te das cuenta Está muy estorboso Voy a bajarla Y voy a ir sacando las cosas Para poderlas mostrar De manera que tú las puedas ver mejor Ok, de este lado tenemos el cargador La conexión pues tiene para América, Europa Para Asia Diferentes países En este caso pues el de México Es el de América Entonces Aquí viene eso Después tenemos el manual Y esto que me parece muy interesante Es para cargar las baterías De los comunicadores Y vienen bastantes En este kit vienen cinco Pero lo padre es que tú puedes Comprar más Más baterías Entonces puedes tenerlas cargando Mientras utilizas este sistema Y bueno, aquí hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Eso es todo lo que viene en la caja Vienen en esta bolsita Que es como para protegerlos Para que no se rayen Yo te recomiendo que la conserves Estos son los comunicadores Son cinco Yo compré el kit Donde te vienen cinco Son Un máster Y cuatro esclavos Según la página de Saramonic El alcance es de 400 metros Yo la verdad es que Lo he utilizado Y no Como tal no mido Ya cuánta distancia Ha estado Pero Nunca se me ha ido La señal Es evidente que Si estás demasiado lejos Pues se te va a cortar La señal ¿No? Casi con cualquier sistema El sistema De comunicación Es full Duplex Y para los que se pregunten ¿Qué significa eso? El sistema Este sistema Es capaz de mantener Una comunicación Bidireccional Eso significa Full Duplex ¿Va? O sea Yo antiguamente Utilizaba Los Unos Radios Para comunicarme Por ejemplo En alguna producción Al principio Creí que se iba a hacer Como un método efectivo Y muy Muy rara vez Fue efectivo Y te voy a explicar Por qué casi no me funcionó Ese sistema Lo que ocurría Es que se metían señales Como era una señal abierta Los radios A pesar de que tenía Como 20 señales Todas eran abiertas Entonces Llegaba un punto En el cual De repente Estábamos Hablando Y se metía una señal Entonces Entorpecía bastante Porque era así de Oye ¿Qué dijiste? No yo no dije nada No pero es que yo escuché esto No yo no Y también la comunicación La voz Escuchaba bastante feo O sea de repente Ya no entendías Qué dijo Y era así de Oye ¿Qué dijiste? ¿Qué? Y Te acercabas Y era ¿Qué dijiste? Y era de Ah que si ya Cargaste las baterías Entonces Pues ya no se volvía Eficiente Ese método Les voy a enseñar Los radios Que antes usaba Son los que les comentaba Eran estos Estos son los que Se les mete Como frecuencias Y al final de cuentas Ya nos sirvieron mucho ¿Sabes? Por lo que decidí Pues tener algo Que fuera más eficiente La ventaja Como comentaba Es que Tienen una comunicación Única Este sistema Operan a 1.9 Hz Por lo cual Es un sistema Bastante bueno Yo ya había visto Algunos videos Que hablaban Sobre algunos sistemas Como por ejemplo Los de Holyland Que también son Una buena marca Y unos buenos Comunicadores Sin embargo Encontré esta Otra opción Que es de Saramonic Que también me pareció Bastante buena Les voy a decir La verdad Este video Pues no es patrocinado Por Saramonic Ni mucho menos Esto yo lo compré Pues con mi dinero Y les puedo asegurar Que ha sido De las mejores compras E inversiones Que he hecho Porque Estar comunicado Y además Poder estar comunicado De una manera Perfecta En donde Lo que tú hables Escuche muy bien Me ha ayudado A poder Tener una mejor Producción Y tener Un mejor Rendimiento En el trabajo La última vez Que los ocupé En una producción Fue en un evento En el cual Había mucha música En el cual No había mucha señal Y era muy complicado Estar revisando El celular Porque tenías Tenías la cámara aquí Entonces Estar sacando el celular De repente Se volvía Bastante problemático Y con esto Se hizo Super eficiente Te lo colocas Así Y ya está Además de que Te ves bastante pro Yo siento Que te ves Como en una producción Profesional Que creo que Ese es el chiste De esto Y nada más Haces esto Y ya se activa La voz Lo subes Y se mutea O sea Es muy muy sencillo Te voy a enseñar Los botones Que tiene Para que veas Como se utiliza Y lo fácil Que es Lo práctico Que es Todos los auriculares Tienen un botoncito De este lado Voy a mostrarlo Para poder liberar La batería Solo tienes Que apachurarlo Y literalmente Suelta la batería Esto Tú lo puedes cargar Y si tienes Más baterías Pues pones Una cargada De esta forma Y ya Así de sencillo Se utiliza esto Se pone la batería Al tú hacer esto Se activa La voz Al hacer esto Se cancela Y puedes detectarlo Porque suena Suena un Cuando se activa Es más Vamos a hacerlo Para prenderlo Hay un botón De prender Lo dejas presionado Y prende Un foquito Azul Está parpadeando Eso significa Que ya está prendido Voy a prender El máster Para que también esté Escucharon eso Eso significa Que ya La voz Está activa Voy a subirlo Ya vieron Eso significa Que ya está muteado Ahora Si tú sientes Que no tiene El suficiente volumen O como que no estás Escuchando Tiene dos botones Muy sencillos Uno de más Y uno de menos El de más Te va a ayudar A que el volumen Este más intenso Y el de menos Pues no Y tiene otro botón Que se llama Mute o mic Que lo que hace Es que Aunque tú lo tengas Abajo Puedes mutearlo Por si no quieres Que se escuche O puedes regresarlo Para que cuando esté Abajo Te estés escuchando Realmente los botones Son Es lo único que tiene Y para sincronizarlo Con que lo prendas Se sincroniza Entonces no necesitas Más Es lo único No me ha pasado Que se desconfigure O que se desincronice No me ha pasado Pero si me llega a pasar A lo mejor Podría dejarlo En los comentarios Que hice O que sucedió Hasta ahorita Todo ha funcionado De manera correcta Y todo ha funcionado Súper súper bien Los voy a apagar Ahora Alguna cosa Que no me haya gustado Para que no creas Que como que Le estoy echando Muchas flores A Saramonic Si bien El diseño A pesar de que Es muy práctico De repente Si se vuelve Un poco Creo que un poco Tosco Creo que si están Un poco tosco Entiendo que La tecnología Que traen Y eso hace Que estén así Pero pues si Siento que están Un poco robustos O sea si siento Que están grandes Muy grandes De repente Como que Si se vuelven Un poco estorbosos Por lo grande que es Y otra cosa Que no me agradó Tanto Es que de repente Después Después de varias horas Si te molesta La oreja O sea Pues ya tienes Toda la oreja sudada Ya de repente Te quitas tantito El intercomunicador Y descansa Bastante tu oreja En todos los audífonos Que te pongas Es así Pero estos Como también presionan Un poco tu cabeza Pues eso Hace que de repente Después de varias horas Sea un poco molesto Son cosas Que tú puedes aguantar Y no pasa nada Otra cosa Es tener cuidado De que el micrófono Este prendido Si tantito Lo bajas Aunque no lo bajas Hasta acá Se prende Entonces de repente Puede ser que estés diciendo Algo que no quieras Que escuchen Y ya puede ser Que te estén escuchando Así que ten cuidado Con eso Asegúrate De que esté el micrófono Desactivado Si bien El case Como te diste cuenta Es un gran case Es un case muy bueno Yo diría que Eso está bien Pero a lo mejor Quizá Una maletita O algo Donde poderlos transportar Sin necesidad De transportar Todo este case Porque Por ejemplo Si te lo quieres Llevar a un lugar En donde No te caben Muchas cosas Pues el case Ya no sirve Yo lo que hago Es ponerlos En una mochila Pero los cubro Como con alguna telita O algo Para que no se apachuren Eso Pues también Tienes que tener cuidado Ahora también Los puedes cargar Directamente Con un cable A lo mejor Con una powerbank Digamos que No tienes más baterías Y estás en un lugar En donde es muy complicado Ponerlos a cargar Pues podías conectarlos A una powerbank Y ya Tienes más horas Ok A mi me costaron Cerca de 18 mil pesos Los 5 Es caro este sistema Pues si Si es caro La verdad Aunque vale mucho La pena Es una gran inversión Yo te la recomiendo Si quieres Puedes irte Por el paquete Que creo que Uno anterior Creo que son 3 Pero bueno Este son 5 Hay veces que nada más Ocupo 2 Hay veces que ocupo 3 El otro día Si ocupé los 5 Por ejemplo Fue una producción más grande Entonces Yo Este paquete Me siento muy cómodo Lo recomiendo 100% Hay otras marcas también Como Holyland También puede ser una gran opción Sin embargo En mi experiencia Pues esta ha sido bastante buena No tendría por qué cambiarme Creo que esta es Suficientemente buena Para poderla conservar Esta es mi opinión Dime a ti Que te parece En los comentarios O si tienes alguna duda De esto al respecto Por cierto Por cierto Casi lo olvido Tienes que utilizarlos Siempre Uno tiene que tener el master No puedes utilizar los otros Sin el master Entonces Siempre 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 El master debe ir Pues de hecho Aquí están Los acabo de poner a cargar Ya cargaron Porque me los voy a llevar Mañana A un evento En Culiacán De hecho Voy a hacer un video Al respecto Los he estado usando Mucho 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 Sobre todo en eventos Así que si son Una gran opción Que necesitas Sin duda Para si te dedicas A eventos sociales O Quieres estar Como mejor comunicado Que por cierto Tienes que tener cuidado Un poco Cuando te los quitas O si te agachas Ten cuidado Porque pues si Se te pueden salir Y se te pueden caer Entonces Cuando te agaches O así Trata de no hacer Movimientos muy bruscos Para que Pues no les pase nada No se te vaya a caer O algo así Hasta aquí este episodio Amigos Espero te haya gustado Espero sobre todo Te haya servido Nos vemos en un próximo episodio Te dejo mi Instagram Por si tienes alguna duda Por si quieres Resolver algo O necesitas una asesoría Personalizada Maximilianos Gallegos Pro Escríbeme Y con gusto Te voy a contestar También te dejo El grupo de Facebook Cienastias Y Realizadores MG Para que la comunidad Siga creciendo amigos Nos vemos Hasta un próximo episodio Yo soy Maximiliano Gallegos Chao Yo soy Maximiliano Gallegos